con el nuevo campeón Armando Ramos. Armando, ¿cómo viste el partido? Pues el partido nos fue muy bien, las niñas jugaron muy completas, jugaron con mucho esfuerzo y toda la temporada han peleado por su posición y soy muy orgulloso de las niñas. Desde el momento que cayó el primer gol, ¿qué sentiste? ¿Sentiste que ya tenías asegurado el partido? No, nada en esta vida seguro, entonces yo tenía que empujar a las niñas para que se hagan más agresivas en la cancha, entonces ellos hicieron su trabajo y les dejaba por ahí en su favor. Ok, por ahí escuchan unos comentarios que habían prometido algo, ¿qué fue lo que prometiste? Sí, yo les dije a las niñas que si ganamos cualquier trofeo en esta temporada, que podían cortar el pelo, porque yo no me gusta donar el pelo, entonces yo les dije que si ganamos cualquier trofeo, iban a cortar mi pelo. ¿Y lo vas a cumplir? Aquí está el! A ver, en este momento. ¡YES! ¡Gracias! ¡Gracias! En este momento, ustedes pueden ver que la promesa es cumplida. ¡Estamos viendo nuestros integrantes de todo el mundo! ¡Du mí, edith! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, qué onda! ¡Oh, there's more! ¡Oh, my gosh! Don't forget to hold it up and wave it like an Indian. I feel it. I feel it. Oh, there it is. I'm trying. Pull it, pull it, pull it, pull the head. You got him. He looks like a girl. I forgot a hat. Does anybody have a hat? Hold that up, Eden, hold that up. Picture. Marta, move your mom. Go, Eden, picture. Don't let me cut your hair. Niñas, niñas. Don't let me cut your hair. Muchas niñas y los papás, muchas gracias por su apoyo, por todo lo que ha pasado esta temporada. I want to thank everybody, all the kids and all the parents for supporting, not only your kids, but the program. There's a lot of big things coming up, so I appreciate your loyalty. I love you guys, and I thank you all. No se va a legerada. Yeah, that was terrible, I know, I get it. You gotta go get it. Ayy, you look like Willi OK. Look like Willi OK. You look like Willi OK. Look like Willi OK.